Hola, bienvenidos al canal de Richard Errejón. En esta ocasión les traigo un tutorial diseñado especialmente para principiantes de guitarra, donde vamos a aprender a tocar cuatro canciones diferentes utilizando solamente dos acordes, solamente primera y segunda de sol para tocar cuatro canciones diferentes. Si te gusta la idea de aprender a tocar cuatro canciones con solamente dos acordes, quédate con nosotros. Comenzamos. El primer acorde que vamos a utilizar es el acorde de sol mayor. Esto es sol mayor, así como se ve en la pantalla el dedo índice pisa la quinta cuerda en el traste número 2, el dedo medio la sexta cuerda en el traste número 3 y por último el anular pisa la primera cuerda en el traste número 3 también. Este es el acorde de sol mayor, el primero de los dos acordes. De aquí de sol mayor nos vamos a pasar a este otro acorde. Estamos en sol, nos pasamos a Re7. Este es el acorde de Re7. El dedo índice está en la segunda cuerda del traste número 1, el dedo medio la tercera cuerda del traste número 2 y el anular está en la primera cuerda también del segundo traste. Este es el acorde de Re7, el segundo acorde. Y son los únicos dos acordes que vamos a estar utilizando para las cuatro canciones. Entonces si eres principiante te recomiendo que practiques primero los cambios de acordes así con un solo rasgueo hacia abajo. Primero nos ponemos en sol, nos pasamos a Re7 y otra vez a Sol y vamos a estar alternando entre estos dos acordes. Ya que lo tengas bien dominado, bien practicado, ahora si podemos ver el rasgueo que vamos a utilizar para las cuatro. El rasgueo que vamos a utilizar para las cuatro canciones es el siguiente. Es un rasgueo a ritmo de corrido, se los explico paso por paso. Vamos a empezar aquí en el acorde de Sol y vamos a pulsar primero la sexta cuerda con el dedo pulgar y enseguida con estos tres dedos índice medio y anular damos un golpe hacia abajo. Y luego nos pasamos con el pulgar a la cuarta cuerda, a la cuarta, no a la quinta, a la cuarta cuerda y damos un golpe hacia abajo. Y repetimos, sexta cuerda, cuarta, sexta, cuarta. Practicamos mucho así. Y luego nos cambiamos al acorde de Re7 y en Re7 vamos a hacer el mismo rasgueo, sólo que el bajo primario, el bajo principal, está en la cuarta cuerda. Es decir, vamos a pulsar primero la cuarta cuerda y luego la quinta. Ahora sí podemos practicar el rasgueo con los cambios de acorde. Empezamos en el acorde de Sol, damos cuatro ocasiones el rasgueo y luego nos pasamos al acorde de Re7. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, cuatro. Practiclo así muchas veces hasta que lo domines bien. Ahora sí, vamos a ver las cuatro canciones. Si supieras Chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita todas las noches de sueño y ándale, ándale Correspóndele a mi amor Trigüeñita hermosa Trigüeñita hermosa, lindadas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá cordera Una silla para mí Tú, mi chiquitita A fin de no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Pero, mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no sé Me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once Se embarca Lupita Cielo azul, ciego Lombrado, ciego de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Un pintor pintó una rosa Con una flor de Adelía Pero no hay pintor que pinte Los ojos de mi María Los ojos de mi María Para que quieres amor es fingido Para que quieres amor es fingido Para que quieres amor es que tengan dueño Chaparrita toda la noche este sueño Y ándale, ándale Correspóndele a mi amor Como a las once Se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle en su navegación Y yo, a la razón No hay ningún próximamente, nos vemos en la próxima